Bajo el patio de la luz crepúscula cuando el cielo va perdiendo su color que las olas con las olas espumosas que me mandan su rumor ni un lejano barquichuelo que mirar ni una blanca gaviota sobre el mar yo tan solo recordando la aventura que se fue la aventura que en sus brazos amorosos disfruté bajo el patio sonrosado de la luz crepúscula mirando al mar soñé estaba junto a mi mirando al mar yo no sé yo no sé qué sentir que acordándome de ti lloré la dicha que perdí yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver cuando yo esté mirando al mar ni un lejano barquichuelo que mirar y una y una blanca gaviota sobre el mar y yo tan solo recordando la aventura que se fue la aventura que en sus brazos amorosos disfruté bajo el patio sonrosado de la luz crepuscular mirando al mar soñé que estabas junto a mi mirando al mar yo no sé qué sentir que acordándome de ti lloré la dicha que perdí yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar